mejor que el otro hola ume amigo mío lo que no sé si balas tienes ahí en la caja tío descarga armas vale tengo 20 y 20 mira se ha llevado un poco de hq y para poner puertas de chapa me llevo los compos y los reciclamos en su casa y va con se me trae para allá creo que abre mi venga y deberíamos hacernos la el patio y esto la potabilizadora y saca metal si llevo llevo dos chapas con esto ya tenemos por la puerta de chapas yo pondría puerta de chapa me iría casa espameamos un ratito la potabilizadora y nos traemos todo tío o sea la base por las perdón las pameamos que tengo tarjeta jaime tengo tarjeta azul allí sacamos la roja y podemos hacer una petro después la roja la puedes sacar aquí en la planta y no te la juega pero también pues esos de al lado son muy malos le vamos a pegar una una grubeada que no vea que hubiese estudiado voy a subir al parkour vale que están todas las cazas pico de lo que no ha estado por de aquí vamos ponés por aquí ponerlo yo voy a casa pone a poner la puerta y demás ha vuelto a salir el parkour loco pero que hago subo para mantener informado vamos a ver de donde te están tirando las piñas esa me disparo una paíto me ha pegado mocha estáis solos eh te pusieron derecha te pusieron derecha jaime calla que me voy yo de aquí eh me ha pegado una mocha tío el dani esto otra vez tío dani dani no pero el compañero del que hemos matado antes tú que te pensabas que era yo no puedo salir de aquí ahora no raya aparece te puedo aparecer aquí jaime en esta casa me voy a dejar el chonto aparecete equipate y vente para acá esto está recién looteado tío todo el puto rato tío mira eh tengo gente muerto este joder es que aquellos campean de no me fuma un porro lo he visto Wondes o sea me tira pa es porque lo he visto Wondes se agachó yo te lo juro que lo vi Wondes me fuma un porro lo vi a cuatro patas o si que lo voy a tirar si estaba a 34 tremendo porrazo me he fumado tío eh aquí ya tienes saco ¿no? ¿dónde? aquí en esta base mmm si pero voy un momento por este con pistola de clavo aunque yo creo que se va a pirar con la Tommy la verdad yo me iría no sigue ahí eh ¿ha sido tu Jaime? si pero no puedo hacer nada llevo escopeta de vale se va para la izquierda hermano para la izquierda si se va como para el serte es que viste tú antes eh 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 ¿la has matado? no se si la has matado la has matado la has matado un lobo y un full land y un blanco such faggots bro such faggots te doy info ¿vale? te está puseando uno blanco la Tommy está ahí tirada y otra para atrás tuya también ah no puedo no puedo escapar no puedo escapar vale 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 justo detrás muerto aquí otro semi vale te pusean ya los tiene encima no 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 te va el full blanco ya por donde tú te has metido ¿vale? creo que te piquea para arriba ¿te piquea ya? no pero como me ve tío joder había pillado un semi jeringue y todo pero como me ve tío me mato venga bueno voy para allá con el Jaime que ahí hay un tío solo tío ¿la cola? si tío hay un tío con semi eh si si está super spameable voy yo para allá dame info que no se vaya un jaz pues mira me ha salido un jazi joder joder ahora las casetas esas que están que son los dos grandes que están juntos pegados ok si llevo ropa llevo ropa ya de aquí de un tío también es que no hay manera un tío detrás retiro vale y uno pillando madera eh con motosierra eh le va a matar este tío ya la verdad mierda se me ha gualeado eh si te ayuda no para de gualearse tío vale muerto uno aquí bueno que arde el wall necesito ayuda eh tiene motosierra este eh tiene algo para darme un arco te puedo tirar el borde borde me tira adb bueno 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 ha muerto el otro vale 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 rodeo eh rodeo rodeo lo pillo por la montaña está solo yo estoy muerto el borde está ahí no hemos muerto los dos no hemos muerto los dos no está muerto vale 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 le da una se mete en la casa vive en un puto dos por uno tío no no se mete eh me quedan 14 balas no se mete o si se ha metido creo me ha volado le pega a mocha pero me ha volado tío becky toma borde vale vale que tiene pero solo tengo una bala eh no voy a bajar pero solo tengo una bala eh mejor el bunker hq mejor el bunker hq mejor el bunker hq loco en la orilla han baneado a 3 por cheto eh si ya strong buff 2 bueno no ha dicho que pare con el cheto ya en español o que ostia mi pizza ahora vengo no espéralo muerto 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 uh corre grande 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 está cogiendo la pizza tira bala tiene bala tiene bala tiene bala tiene bala si toma dame dame va como tópico el pavo eh gg Ahora que sí que hay que levantar la casa Yo creo que va a conseguir misilantes ¿No, Borde? Ya está aquí, no lo veo No, full piedra Full piedra Let's go Buena Iba a dirección de los tochos eso Preparado Estamos bustos ya Estamos bustos M39, tío Voy a tirar external, eh Voy a tirar external, rápido Sí, yo me abierto aquí a la montaña Por si Por si Es que así te ha levantado, ¿no? Es el camino ¿Dónde? En mi 190 Es un tieso, creo Va tieso Los gente Con vuestro permiso Voy a quitar la camarita Para comer Me como esto Vale No muerto Hay más, eh ¿Equipado? Pues no lo sé Es que estamos muy lejos, cabrón Uno me ha pegado con arco Sí, sí, pero están pillando a campo Van con arco, pero algo llevan, eh Uno muerto y el otro, vale Lleva tres Uf, como va Va fresco, eh Las cajas del parco y todo, eh Me voy a hacer todo esto Y lo reciclo todo, vale T4 Thompson Balas ¿Qué dices? ¿Qué dices? 150 El scrap GG ¿Qué dices de verdad? Pedazo de hidro, loco Pues Hay una cosa Te lo juro, Jaime Mira, loco Te lo juro, hay una cosa El tieso ese está a busto ya, eh Que lo sepáis Ya da igual que tenga puertas hechas Para estar a busto Mira las cuchillas Tore Para pillar Llevo Llevo ¡Ah! Me ha matado uno Me ha matado uno Muerto otro Me han dejado cinco de vida, eh Tengo otro Creo que he escuchado otro, eh Sí, lo sé Había un revólver ¿Qué está? ¿Debajo de las bolas esas? Me han dado una flecha, eh Voy en la mierda Muerto este también Voy en la mierda, eh Joder, macho Vale ¿Arriba el M39? Vale ¿Era ese? Muerto, soy yo M39 Joder, bro Putos flecheros, tío Está aquí Está aquí Lo escucho con compuesto Vale Lo tengo ahí, ¿no? Ah, izquierda Me ha bondeado Me ha avanzado para que no me lute Apunta, eh Viene corriendo Me remata La matáis Puta rata Muy buena, tío Lo puedes de siempre echarse muriditos para ponerlo aquí No es que te puedas golear Voy a reciclar las cositas, eh Y voy para casa Voy contigo, guarde Eso va a formar Vale Vale Lo sabía Me han matado, eh Vale Lo escucho los copetazos Copetazo los dientes Me ha pegado con incendiar en toda la boca, tío Uno está reciclando, eh Uno se ha puesto a reciclar El otro se ha ido con las cosas Voy a darme una vuelcecilla A ver si Se están haciendo navas aquí Se están haciendo navas aquí Corre, corre, corre Yo no tengo nada, borde Voy a ver para dónde tira este tío Que este no tiene Ni un 2x2, loco ¿Me han matado? He matado a un tío, pero... Es el que reciclaba Vete, vete full derecha Jaime y búscalo Vive por ahí, eh Lo ha matado, lo ha matado Vale, le he arraso ¿Tú tenías arraso azul? Eh... no Mátamelo Pero al Inete se lo voy a encontrar Y se va a comer el C4 Joder La caseta roja lo tienes con semi, eh Dori Voy de casa Tu cuerpo lo deja ahí, pero me voy, eh Que llevo casa Mi cuerpo lleva visión nocturna, 70 descrides y todo, eh Sí, lo llevo Vale, o sea, lo bueno lo llevas, ¿no? Sí, llevo dos semi extra Vale, voy a buscar el Inete, loco Que... Lo vamos a pegar un reideo Veo un full blanco Aquí Vive en esta casa, ¿no? Parece que sí ¿El Inete? No lo sé, ahí arriba hay un 2x1 con puertas dobles Pero estoy campeando este que va full blanco, creo que lo lleva acá, eh Ahí arriba Justo ahí arriba lo va a ver 2x1 Qué malo Pero no creo que iba a ir porque no... He pasado y no sale Este va a salir, eh Se va Se ha gualeado O este pavo Este pavo Como... Es que no... Es que no, tío Lo tengo aquí, eh Full gualeado, 10 de vida, ayúdame Aguanta, aguanta, aguanta Le da otra Aguanta El cojo la altura ya Va con AK silenciada, creo, eh Le da otra Lo tiene ya Te lo baiteo Muerto Muerto Va a salir techo, eh Na, MP5 Y motociclo Vale, me dan Techo ya, eh No me gualea Me cago un tome cago, tío No te puto, creo Pobre, te necesitamos, eh Gualeado, se ha gualeado Es un puto naque Dios, me están dando con arco compuesto, eh Y en el techo de la base también ¿Esto qué es, bro? ¿El del techo le da a dos? Vale, me dan con compuesto Vale, vale Y hay un naque ahí detrás de los muros ¿Con arma? Sí Con arma Ponson, creo ¿El del techo o qué? Muerto El del techo está muerto Lo he visto el cuerpo ahora mismo ¡De atrás tuya! Buena, le he dado a tres Buena, buena, buena Vale, eurovisión, tú Este tío, yo creo que está niepeando, tío Viene otro, viene otro a lo lejos Viene otro a lo lejos, bro Vale ¿Corda nada? I'm naked, I'm naked I'm naked Vale, me dan, me dan, me dan ¿Y el otro a lo lejos? Vale, lo veo ¿Qué va, una? Muerto, muerto, este Muerto el del techo también Venga, buena Eurovisión ese El techo Llevo un motopiquillo ¿Está bien? Aguanta Joder Joder ¿Está mutado? Vámonos, vámonos, vámonos Muerto Vale, pues vámonos, tío Porque hay un arquero por ahí con compuesto Sí ¡Eaah! ¡No sé dónde está! ¡No lo veo! Sepárate de ahí Sepárate de ahí ¡Aah! ¡Ven a! ¡Aah! No sé si se pago estaba hablando en inglés antes Que va el borde, ¿eh? Eh, ¿el quién? ¿El Eurovisión? El Eurovisión, sí Bueno, escribí en inglés, hagamos todo Esa que tiene muchas puertas y todo eso Esa que tiene muchas puertas y todo eso ¿Qué pasa? Me matan ¿Dónde? Una de acá ¿Sí? Lejos, hermano Está muy lejos Muy lejos Me ha abierto demasiado ¿No está? Hay otro motopico Estoy muerto, estoy muerto Pues son dos tiernas más parmeando ¿Vamos ahí? Madre mía ¡Vamos! ¿Dónde has ido, Jaime? ¡Wow! Aquí delante mía en F3 Pero vamos a dar una vuelta a ver si lo vamos parmeando Me han quitado mi motopico, tío Pues chaval, todas estas casillas, tío Se pueden raidear ahí, sí, ¿eh? Mira, esta tiene puertas de armor, ¿eh? No, de chapa, ¿no? ¿Ha sido ahí? Sí Ah, acababa de poner otra puerta, tío Solo tenía una Porque la acababa de raidear, tío Son dos, creo ¿Podemos raidearlo? Me traigo el C4 y cuatro Satch Esos los tiramos atrás La pared ¿Me lo traigo? Sí, está 345, está de aquí, ¿eh? Voy Está con buzo el cabrón, loco Ha salido con buzo ¿Y se ha ido buceando? ¿O lo han matado? Se ha quedado uno dentro Se ha ido Pua, es capaz de que lo llevará todo No, se está mirando Está mirando para dar info Pues... Voy a tardar un poco en llegar ahí Que no me cace nadie Me matan, lo sabía, tío ¿Quién te ha matado? Lo sabía Lo veo No sé ¿Con qué? Con Tommy Vale, pues hasta atrás tú Eso, ya voy para ayudar al borde Ya está No, bro Bajo la... Pendiente me están pegando mocha Yo no entiendo, tío 40 metros O me ha pegado un lagazo O... O... Escucho Bro, vaya pedazo de casa Se están levantando Los del inicio ¿Eh? Joder Me muero de frío, tío Encima no veo bien Pues los que están matados Es donde viven, ¿eh? Tienen una torre ahí Un 2x2 De varias alturas Uno pillando madera aquí Y el otro y cubriéndole No sé qué llevan, ¿eh? Buah, y se me gualean los dos, eh, bro ¿Qué pasa? El AK, bro Viven en un 2x1 con AK, ¿eh? ¿Jaime? Dios, tío Dios, qué mala suerte, bro ¿Están solos o son los dos? Vaya rey de una ampega Aquí por pared, ¿sabes? Eran dos Maté a uno Y el otro lo dejé tocadillo, tío Iba en dirección En el 2x1, tío Si no un 2x1 Un 2x2 Puedo hacer pepo Y los rey de amo Easy, ¿eh? Vale Llevo los sacher Y yo llevo todo, Jaime ¿Habéis tirado ya de una? Llevo C4 Y ocho sacher, ¿vale? Hay que acercarse lo máximo posible Matarlo una vez y rey dearlo Vale, estoy saltando en la casa que hay allí Y otro en la cantera Un rayo es azul Los de la cantera probablemente sean los del 2x1 O eso los del 2x1 ¿Ya estás mirando para acá? Sí Pues claro, pues sí Va a tochetar, hijo de puta ¿Dónde tiros los molos? No, pero eso no vamos Aquí dentro Tienes que meterse aquí ¿Cómo entro? Pues por un solo que hay allí Al otro lado estará allí Vale, vale, vale Ahí tíralo Hay cosas, ¿eh? Hay cosas No, tengo que romper el armario Hay 11 incendiarios ¿No tenéis escopeta? No ¿Le tiro un satchel? No hay otra ¿Le tiro un satchel? Mira Mira, los buzos nos vienen bien Oh, la puerta es arriba Una puerta que hay por aquí Ah, la llevo yo Vamos Los campeamos Ahí está Los campeamos Y le metemos cooldown Sí, pero esa no es su casa Los veo a los dos Y el otro es Nicky también, ¿eh? ¿Lo mata? Vamos No llevo linterna, ¿eh? Sí, abajo Podríamos ir metiendo armar En esa casa Lo veo, ¿eh? Reventadísimo Muerto, muerto, muerto Buena, buena Buena Lo va a revivirse ahí Para la del compi No sé si maté a este loco ¿Puedo? Rematado ¿Qué dices? ¿Que hay uno detrás? Eran dos Sí, pero uno lo mató a él Escuchó generador Ah, la warry Está puesta la warry, bro Uh, lleva mucha arma Vesta Lleva mucha arma La paqueo, ¿vale? Tendrá mucha azúcar de la cuadra ¿Qué? ¿Puerto otro aquí? Vesta Pues tira de esta Sí, ahora la grifeo Pero tengo que pillar madera Necesito entrar He llevado muchas armas Tira, tira Veo la cae Lo veo en Nicky Yendo a la casa esa Sube, borde ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí, tírale Te pillan madera Os dejo dentro Os vais a salir A ver, me da por el total Voy, sí Vamos a ir a campear Eso ya todo Lo encerramos Y le estiramos Los H Y C4 No, no Mira el Eli El Eli Está Por mirar para atrás Me ha matado, ¿eh? Ahí delante Con semi Es Nicolasa ¿Me ha luteado? ¿Me coge un arma de aquí entonces? Doble mocha ¿Qué es lo que me ha matado? Bueno ¿Qué se tenía acá? ¿Ha salido en AK? De atrás, de atrás Aquí, aquí, aquí Está apuntando Delante mía, miradlo Buenísima Gracias Jalo Ahí está, loco, con el AK ¿Ha matado? Mira, mira, mira Va a tope Va a tope con el AK, tí No te ha saltado al techo Lo he visto, sí lo he visto Y a mí me ha tapeado Sí lo he visto Claro, ahí están Loco, campeón Que ya va a ser Ahí están Sí, sí, sí No se habéis estado bien Yo he salido Pero voy a bordear Ya me ha visto ¿No? Y por la izquierda, sí No, no, no me ha visto ¿Va en Niki Para esa base? No, se hace cosas muy raras, tío Vale, pueden ser No, no Pueden ser que sean los de abajo Lo veo, sí Sí, sí Ya se está colocando Mira, con AK Si es que Es clarísimo, tío Es clarísimo Lo tengo encima mía ¿Me dais cobertura? No, no, tú estás al otro lado Nosotros lo estamos dando Pusheadle un poco, bro Lo tengo encima mía Os da tiempo Te hago las putas, tío Va volando Son dos, eh Son dos Son dos Me está luteando No, porque no se muere, tío Nah, tío Si Esa gira de pronto, tío El rasfiese, tío No puedo salir de aquí, tío Uno muerto No, bro Se ha cargado De duele mucho a los de... ¿Lo has visto? ¿En qué muro está el otro? Voy Para que yo tu armilla He matado a uno, eh Vamos, y ahora Tío, hay que intentar llegar a su puerta Tío, una vez que llegamos a su puerta Sí, una vez lo encerramos Ya está Míralo Vale, me cubre la roca esta Pucheo, ¿vale? Avanzo, eh Lentamente ¿Estáis conmigo? Estamos atrás tú y yo Pero tú estás solo Toma Ah, está en el... Pero si estás fuera de la casa, loco Pfff Mire, 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 mire Cómo va saltando Ya verás Mire, 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 mire Míralo Que parece un puto conejo Estoy atrás de su casa, eh Borde, pero dale, hijo mío Un hit Le he dado Le he dado al otro, tío Le he dado al de la Tommy, tío Ay, se ha quedado A doce de vida, Borde Un hit, tío Que le da al Hashi Que le da al otro Ya te digo yo que Es al final que va raideado o baneado Y si es raideado, mejor Avanzo, eh Escucha, guata Va a salir el techo, eh Sale, sale, sale ¿Me ayudáis? Estoy mirando el techo Pero no me salía nadie Le he dado al techo Acaba de abrir puertas Moche, hit Pero qué hace de pie disparando así, tío Escucha, no hay un tiro Tengo puerta abierta Vaya parada Vaya luteando a un tío Vaya luteando a un tío Detrás de la roca Muerto Muerto Me van a abrir, eh No, no iba a ser No me puedo levantar, ¿no? Está aquí full acá Está aquí full acá, eh Vale, vale Necesito ayuda, tío Que puche a alguien conmigo ¿Habéis muerto los dos? Estoy... Estoy guiando, sí Me voy a matar el pavo de pie, loco Me ha luteado el pavo, eh Joder, bro En la roca En la roca, Tare No puede salir por de ahí Me voy con tres Thompson, ¿vale? Yo re-equipo Con una Tommy Sí, está matado el tío, yo creo, eh El que estaba en la parada del metro Con el pensador Me da, me da, me da, me da, me da Mira, mira Me persigue a tope El hijo de puta No se corta, bro Mira hasta donde ha venido ¿Qué le petamos? Por puertas, ¿no? Me llevo ocho saches Nada más Hay siete Hay siete Pues me llevo C4 Y cuatro saches Yo le petaba la trasera, bro De una Pero no son ellos Feliz o no es Pues me estaba esperando feliz aquí Con acá Otro mochazo Me han pillado la puerta abierta Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron chistar